Este próximo verano, según algunas encuestas, los argentinos optarían por vacacionar en el país. Como contrapartida, desde las agencias de turismo confirman que existen muchas consultas para el exterior, pero las confirmaciones se hacen esperar. Consultas por doquiera, hay muchísimas consultas por Caribe, por Brasil. El nivel de concreciones es bajo todavía. Esto hace que un poco que la situación socioeconómica y económica en este momento no dé la certidumbre del pasajero pueda saber cuánto es lo que debe invertir. Otra cosa que también atenta contra los viajes, sobre todo regionales e internacionales, es la escasa oferta de cuotas. ¿Se espera un verano con turistas argentinos que vacacionen más aquí, justamente? Sí, yo creo que va a haber un incremento de viajeros en el orden nacional, con menores estadías, pero con un movimiento, con un recambio más grande. Yo creo que la gente salir de vacaciones sale, creo que va a optar por destinos nacionales. En tanto y en cuanto, tampoco los costos de esos destinos turísticos no se pasen de la raya, porque a veces solemos decir que perdemos un poco de capacidad y todas las diferencias y ventajas comparativas que tenemos con los viajes al exterior. A veces, cuando uno se pone a hacer el número fino al final, hay algunos destinos que suben sus precios en demasía y es un poco atenta también contra el turismo nacional. Por otro lado, parece ser que ahora los argentinos distribuyen sus vacaciones durante todo el año debido a la gran cantidad de fines de semana largos. Si bien ha cambiado también la forma de vacacionarse, viaja mucho en temporada baja, aprovechando las ofertas de las compañías aéreas, la gente ha cambiado la forma de viajar, ya no son más los 15, 20 días que se concentraban en el mes de enero y parte de febrero, sino que ahora se ha vuelto, digamos, a los viajes semanales. ¡Gracias!